Les presento a continuación las efemérides que corresponden a este día. Efemérides bastante variadas, pero todas tienen una importancia. Así es que, las efemérides de hoy 17 de noviembre. Hoy 17 de noviembre es el Día de la Filosofía, celebrado por la UNESCO desde el 2002, aunque de manera oficial a partir del 2005 se conmemora el tercer jueves del mes de noviembre. Proviene de la palabra griega filosofía, que significa el amor a la sabiduría y es uno de los campos más importantes del pensamiento humano. Aspira a llegar al sentido mismo de la vida, al estudio de la naturaleza, de la realidad y de la existencia. Celebra la importancia del pensamiento filosófico y anima a las personas de todo el mundo a compartir su herencia filosófica entre sí, porque la filosofía es la base para la paz mundial. Hoy también es el Día Mundial del Niño Prematuro. Se conmemora desde el 2009, una fecha que desea poner de manifiesto el alto riesgo de mortalidad que tiene el traer un niño prematuro al mundo. Se trata de prevenir, pero también de ayudar a los niños y a sus familias para que puedan superar con éxito esta circunstancia. La celebración es impulsada por la Fundación Europea para el Cuidado de Prematuros y también por organizaciones europeas asociadas. ¿Por qué nace un niño prematuro? En la mayoría de los casos, las razones por las que un niño nace antes de tiempo se debe principalmente al estilo de vida de la madre. Aunque en casos de personas de bajos recursos económicos, puede que el problema esté presente desde mucho antes. Hoy también se conmemora el Día Internacional del Cáncer de Páncreas. Este es un cáncer muy común. Y lo peor de todo es que en la mayoría de los casos es detectado cuando la enfermedad ya va muy avanzada. Aparentemente los síntomas son muy leves o hay etapas de la enfermedad en donde no presenta ningún tipo de síntomas. Por eso la detección es tardía. Ahora bien, en los casos en que es detectada a tiempo, también el promedio de vida es bastante bajo. Así que lo más importante es prevenir, cuidar nuestra salud a fin de que, caramba, de que en caso de que lo padezcamos, pues sea detectado a tiempo y que tenga remedio. Y hoy también es el Día Internacional de los Estudiantes. Y esta celebración es muy importante para la población estudiantil en todo el mundo. Y tiene sus orígenes a partir del año 1939, cuando el 28 de octubre de ese año fue asesinado el joven Jan Opetal, un estudiante de medicina, a causa de invasión nazi ocurrida en Checoslovaquia. A raíz de ese lamentable acontecimiento, hubo muchas protestas y levantamientos en los que no solo participó la población, sino los estudiantes de todas las universidades del país. Miles de jóvenes fueron apresados, torturados, resultando asesinados, muchos de ellos.